Será el próximo Ayuntamiento de León que toma posesión mañana el que determine si es necesario pagarle viáticos a los escoltas que protegen a la ya muy pronto exalcaldesa Bárbara Botello en su vida cotidiana y en su vida como diputada federal en la Ciudad de México. Se determinará si debe pagarlos a ella misma o lo hace el municipio. Quien dice esto es el alcalde Octavio Villasana, quien no obstante reconoció que no comparte la forma en que su secretario de Seguridad Pública, Francisco Aguilera, le pidió trabajo a la periodista y le ofreció ayudarle en todo lo que se pudiera para resolver el problema de su seguridad personal. Escuchemos nuevamente parte de esta conversación que Zona Franca le dio a conocer en exclusiva el diálogo telefónico entre la alcaldesa Bárbara Botello, alcaldesa con licencia, y el jefe de la Policía de León, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Aguilera. Tú le podrías a lo mejor mandar un oficio y gire ese oficio al secretario para los diáticos correspondientes, y ya Roberto, en relación a tu oficio, es que saca uno que diga, se designa tanta cantidad para los hospitales y diáticos, pero sí tendrías tú como que comunicarle, porque, o sea, a tesorería. Perfecto, porque tú eres el que tiene la, o sea, en relación a esto, y para efectos de los diáticos, que gira oficio al tesorero, entonces tú le giras oficio al tesorero, donde le comentes que hay un acuerdo de ayuntamiento, que la ley es, y que has designado tales personas para la seguridad. Mira, yo creo que para que no se vea mal, 6 es más suficiente y sobradito, eh. Ok, está bien. A los 6, ándale, me parece bien. Sí. Pero ya que pongan nombres para que luego no me manden otros. Bueno, perfecto. No sé que quieras seguir haciendo o algo, y pues, ¿saben qué? ¿Qué? Entonces, si me pudieras acomodar ahí, en alguna delegación, aquí en Guanajuato. ¿De delegado, dices? No, 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 de lo que sea, yo sé que el delegado está más complicado, pero, como tu delegado, en el jurídico, si le pudieran la PGR, aquí en Guanajuato. Ah, pues si quieren la PGR, déjenme buscar al delegado. Sí, claro. Sí, y ya. Estoy pidiendo una cita con Areli. Bueno, y ya con esto está bien, aquí, si me acuerdo que es Guanajuato, si fuera como tu delegado, o ahí, bueno, cualquier otra delegación, está bien. Ok, bueno. Porque ya que de repente se pone complicado, ya va con mi chamba, ¿eh? Y échame la mano, Ramiro, que es un elementazo, que le probó. Acomódamelo bien, antes de que me le vayan a correr o a hacer algo. Que me lo dejes bien resguardado, ¿cómo ves? ¿Te lo puedo mandar? Sí, mira, yo le había comentado yo a este Crescencio. Que usaba una plaza, y quizás que le dio una plaza ahí para ese muchacho que trae ahí, la jefa. Y se refiere, porque si no, se va a ir y se va a tener raíz protegida. Entonces, pues ahí mínimo, ahí como, ahí en Proceso Civil, ya está ahí que vaya subiendo, pero yo le hago la lucha. O con, ahí con Hugo, pero que quede esta semana, antes de miércoles, no seas malito, para que esté tranquilo él. Bueno, ayer se dio una calorada sesión de ayuntamiento, después de la cual Villasana aseguró que Botello no le está dando órdenes a Candelas. Usted la escuchó, Candelas todavía dice la jefa, sino que simplemente ejerció su derecho a tener escoltas, como lo marca la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. Bueno, esto dijo Villasana. ¿Qué tan bueno es que la exalcaldesa siga dando órdenes a estas instancias? Bueno, yo considero que no he escuchado la grabación, pero considero que no son órdenes, ¿no? Es una petición que al parecer le está haciendo, pues a la cual tiene derecho como todos ustedes saben, ¿verdad? Entonces, yo creo que más bien es una conversación en ese tenor de acuerdo a lo que me han informado. ¿Llegó a usted esta petición? ¿Llegó a usted más que la petición? La petición inicial, si llegó a mí, si me comunicó, ya posteriormente de esta conversación, fue una situación muy grande. Usted había comentado que no iba, o sea, que sí se le daban las escoltas, pero no los diáticos para que fueran a la Ciudad de México. ¿Cómo está la situación en este momento? Es lo que yo había comentado y que se estaba analizando y esto lo tendrán que analizar entre nuestro cabildo entrante y el saliente, porque no saben las autorizaciones del ayuntamiento. Quien salió a la defensa de la alcaldesa con licencia fue la regidora prelista Verónica García Barrios. Dijo que todo lo que solicita a Botello, a Candelas o cualquier otro funcionario, lo hace a través de oficios y escritos, de manera que esto puede ser conocido por los miembros del ayuntamiento. También señaló que la solicitud que hace en esta grabación telefónica, donde pide que lo acomode, donde Candelas le pide a Botello que lo acomode en alguna subdelegación o área jurídica, es normal, puesto que ellos dos son amigos. Así, así lo plantea Verónica García Barrios. Ellos son amigos, o sea, él tiene la libertad de decirle, pues, ayúdame, si tienes la posibilidad, como lo hace cualquier persona. O sea, cuando andas buscando trabajo, te acercas a la gente que conoces para ver si te puede dar una chamba. Aquí que se investigue si hay una ilegalidad, como siempre hemos pedido. O sea, nosotros los servidores públicos tenemos bien claro que aunque salgamos de la administración, todavía tenemos cinco años para que no prescriban nuestros delitos si es que se cometió alguno. Así que que se investigue, que se analice. Yo no veo ninguna ilegalidad. Ella lo que está pidiendo es que se mande un oficio al ayuntamiento para que se le aprueben o no los escoltas. A lo que tiene derecho. También habló el regidor Aurelio Martínez, el encabezado a la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento. Dijo que no son las formas correctas para hacer esto, buscar los viáticos, buscar que se mantenga la misma cantidad de personas y las mismas personas. Escuchamos. Bueno, es válida, pues es una decisión personal de él. Si cubre el perfil, tiene la señora las palancas necesarias o las relaciones para acomodarlo, pues ya son decisiones personales, ¿no? ¿Y eso no se cuenta como otro tipo de influencias? No, bueno, es una decisión, insisto, de ella. Así como a él le ha ofrecido, digo que a toda la administración le ha ofrecido puestos en dependencias, en delegaciones y pues a ver si les cumple, ¿no? Más crítica la postura de la regidora panista Marta Hernández, quien dijo que estos audios revelan tráfico de influencias. La edil panista dijo que ni la bancada ni el partido dejarán pasar esta situación y buscarán que no quede en el olvido. Además, criticó que Bárbara Botello actúe como si tuviera la cartera abierta en las arcas municipales. Claro, eso es tráfico de influencias, el buscar una delegación o una subdelegación por medio nada más del apoyo y de pedírsela, pues bueno, vemos en el municipio, en el estado y en todas partes que las personas que estén o estemos, pues sea porque estamos dando resultados y porque de verdad tenemos esa voluntad de lograr un cambio y hacer algo bueno por el área en donde estamos trabajando. ¡Gracias!